Sin subtítulos Florencia María Tundis, los estrenos, por favor Bueno, empezamos por el estreno sin subtítulos de la semana que es la toma y que en realidad, bueno, ya contaron de qué trata, así que ¿Por qué? Profundicemos un poco ya que tenemos Es un documental breve de Santa Gugliota de cuando tomaron el Colegio Avellaneda Nicolás Avellaneda En el barrio de Palermo Y para eso vamos a profundizar un poco porque justo de casualidad tenemos a la directora que justo nos llamó de casualidad ¿Cómo estás, Sandra? Buenas noches, Catril te saluda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sandra? La primera curiosidad que estábamos marcando la semana pasada justo entrevistamos a la gente de la guerra al fracking y como no pudo encontrar sala, la estrenó en internet pero a ustedes les pasó lo contrario o sea, estrenaron en internet antes de que se estrene en sala en sala comercial o en el Gomón ¿Por qué hicieron eso? Porque es lo más curioso, por lo menos del lanzamiento Porque en realidad porque habían empezado un mes antes una vez más las tomas de colegio y estaba el tema muy candente en los medios y en todos lados y entonces nos parecía que como el material tiene una mirada que no es la que se trata en los medios y está como... me parece que tiene un... como que tiene un registro muy valioso de eso nos parecía que era interesante que siempre nos parecía que era interesante que circule y la verdad que la plataforma de internet es como, digamos, donde más rápidamente se difunde y de hecho, de esa manera la verdad que inmediatamente empezó a haber un montón de descargas y además porque la película tiene que ver con adolescentes y nos parecía que también eso es un tipo de público, de grupo que se vincula súper fácilmente con internet y con Facebook y todo eso todo el tiempo lo que nosotros siempre vemos cuando vemos el tema de las tomas vemos a través de C5N, de TN los canales de noticias clásicos vemos a... generalmente vemos como la política el Partido Obrero, el Partido Izquierda como involucrados en eso o sea, cuán de verdad hay es en estas tomas cuánto se muestra en la película quiénes son los actores o sea, vos estabas diciendo que es una verdad que nunca se muestra cuál es... por lo menos no nos contés la verdad porque si no estás contando la película pero qué es lo que podés contar de la película que se muestre de estas tomas Mira, la diferencia, digo no sé específicamente si hay una verdad lo que hay es como diferentes puntos de vista de los distintos actores políticos es un trabajo que se hizo durante un año más dos meses previos de investigación entonces nosotros además teníamos 90 horas de material entonces tenemos una cercanía con todos los personajes que están en la película los llaman personajes porque están los alumnos están el vicerector están los padres de la asociación cooperadora y cada uno tiene distintas posturas distintas visiones sobre el fenómeno de la toma y adentro, digamos no es un documental donde hay entrevistas a cámara y lo que se ve está armado con situaciones que van sucediendo dentro de la escuela y es como que nosotros estamos ahí y las estamos registrando como si fuéramos invisibles digamos entonces se ven vos como espectadora accedes a la intimidad de una comunidad que está en ebullición y que está debatiendo y donde hay contradicciones y tensiones todo el tiempo hay algunos que están a favor de la toma otros que no otros que piensan que hay que continuarla otros piensan que hay que detenerla que es una medida extrema digamos todas esas posturas y esas confrontaciones las ves en la propia película vos cuando Sandra cuando fuiste a filmar la película en sí o sea plantaste porque es muy raro como se van dando las discusiones de cómo seguir la toma de que la gente no va esto es un colegio que está ubicado para ubicar un poco para ubicar a la gente y contextualizar a la gente ¿no? pero no siempre habla tan amplio pero es un barrio de Palermo Sí, Palermo Hollywood Palermo Hollywood un poco más para ser un poco más certero y es un colegio público este Sí, es una escuela el Colosio Avellaneda es una escuela pública súper tradicional de la capital donde en su momento fue una opción para el Buenos Aires o el Pelegrini lo sigue siendo es un edificio el edificio está construido a principios de siglo con un concepto de educación de los grandes espacios patios aulas luminosas que dan al patio etcétera y con un plantel de profesores buenísimos que vienen desde hace un montón en un momento fue durante la dictadura y después fue un colegio como progresista en la época posterior a la dictadura este tiene como una larguísima tradición entonces a nosotros en principio lo elegimos porque nos parecía uno de los ejes que obviamente queríamos ver era qué pasaba en la educación pública y en la Avellaneda es un colegio súper representativo de lo que es para lo que fue para este país la educación pública ¿no? bien y la toma se hizo perdón ¿qué tal Matías? te saluda Sandra ¿cómo estás? la toma yo recuerdo que derivó esta toma de los colegios secundarios luego derivó en terciarios como decíamos y luego de universidades porque recuerdo mi facultad tomada de sociales durante mucho tiempo conseguimos el el traspaso a otro edificio no se consiguió el edificio único aún pero bueno se consiguió el traspaso de las carreras de Parque Centenario pero lo que decía es que esta toma en los colegios secundarios fue a partir de el pedido de calefacción ¿no? o sea eran reformas edilicias sí pero cuestiones básicas no era que estaban pidiendo no sé un presupuesto para montar lo que es una pileta de natación era la salida de emergencia de un anexo de educación física y eran algunos techos que se estaban cayendo y era eso y en general en esas se solidarizaron todos los colegios y ahí se juntaron 25 colegios y era por reformas edilicias de las reformas nada el otro día nos comentaba el vicerector que sí se construyó ese anexo ese pequeño anexo y los cambios que se ven hoy en el colegio de pintura fueron financiados por el propio colegio digamos por la propia cooperadora no por el estado y que muchas cosas son realizadas por uno de los padres digamos eso fue el resultado de esas tomas en ese aspecto particular que es lo edilicio bueno perfecto estamos con Sandra Gugliotta la directora de la toma la primera que se estrenó esta semana en qué sala se puede encontrar la película para que la gente que tenga ganas pueda ir a verla la película está en el Gomón en el cine Gomón aparte de estar como decíamos antes liberada en internet en internet en vimeo en vimeo exactamente vimeo.com bueno Sandra te agradecemos muchas gracias por la comunicación bueno a ustedes muchísimas gracias hasta luego saludo grande sin subtítulos en tu idioma no ¡Gracias!